¿Qué es el gobierno federal? El desempeño del gobierno y en vez de resolver de forma nuestros conflictos, repito, militariza y crea leyes para reprimir la incapacidad y su incapacidad para dirigir a nuestro país como corresponde. Y tenemos 10.000 ejemplos, 10.000 ejemplos en la historia, enfrente de nosotros, una isla que se llama Cuba, así fue dirigida, mundos enteros, China, Rusia, así fue dirigida, con la gran militarización también en África, no dio ningún resultado, sino empeoró las cosas y lo que están sufriendo actualmente. Y nosotros vamos por este camino. Entonces, cuando se habla de democracia aquí, me hace fuertemente y amargamente reír.